Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, el señor tumbao es una realidad que la ballesta no pasa por sus mejores días os quiero empezar este vídeo con un ejemplo clarísimo, vale, en el vídeo de hoy vamos a estar jugando tres tipos de ballesta y vamos a ver qué tal está tras esta nueva actualización en Clash Royale, ya sabéis todos lo que se está jugando mucho golem de elixir, solo fénix, solo monje y os quiero mostrar un claro ejemplo de lo rotísimo que está esto y o sea, literalmente ahora mismo cualquier jugador puede ganar a cualquier top del mundo con ballesta fíjate por ejemplo, o sea, con ballesta no en general, cualquier jugador que sea de 6.000 copas ahora puede subir al top jugando estas guarrerías vale, quiero mostraros esta partida contra Swan, Swan es top 38 del mundo con ballesta y fijaos, fijaos que tengo un nivel menos del fénix y fijaos como le he ganado esta partida, vale fijaos, me ha empezado ganando él, no, me ha empezado ganando 1-0 y luego le he remontado pero fijaos que facilidad, es solo acumular mierda y le separas un poquito las cosas para que falle un poquito el cohete y es que lo revientas, vamos a avanzar un poquillo, aquí básicamente hemos ciclado, vale le ciclo tornado, me cicla tornado, vale, comienzo un push desde atrás decido esperar, vale, dragón eléctrico, él se pone defensivo y comienza atacándome, no, vale vamos aquí, aquí tiro golem de elixir y fénix para defender y la curandera que bueno, por si acaso pero aún así me gasto bastante elixir le doy furia a eso porque sale el huevo pero mira que buen mago, más tronco me tira y la verdad que me hace una muy buena defensa, este hombre es de los mejores jugadores del mundo con Icebow, es una puta máquina, vale, se viene al ataque y la verdad fijaos que poco elixir tengo empecé demasiado agresivo y me cogió mucha ventaja y prácticamente ahí me tumbó torre o me la tumbó, de hecho creo que me la tumba, vale, sí, decido vender torre y como tenía ya mucho daño hecho por la otra línea, no sé qué, vale, monto un buen push, tira cohete a eso pero sale un huevo acumulo 20.000 cosas y joder, joder, mi rival aquí creo que ni me defiende, o me tira cohete o no sé creo que se rinde, creo que se rinde, ¿verdad? se rindió, es que literalmente le acumulas dos o tres fénix y es que no lo cuenta, no lo para, dices, ¿cómo paro eso? mejor me rindo vale, literalmente, que es una maldita broma que yo gane a Swan, top 38 del mundo con ballesta con estas asquerosidades, por eso os digo, la ballesta es una realidad que no pasa por sus mejores días vamos a probarla tanto en el camino como en gran desafío, ¿vale? por ejemplo, vamos a gran desafío que es 100% me va a salir alguien con la guarrería de golem delixir monje con fénix, vale ballesta clásica 3.0, por ejemplo, sí, yo también me uní al club de los guarro, gente, sí, hay que probarlo todo si no puedes con ellos, únete, vale pero no os preocupéis tampoco, porque yo diría y apostaría que Supercell la semana que viene, como mucho va a nerfear el félix, ¿vale? lo va a nerfear pronto, no sé si esperarán una semana cuando la gente se gaste la pasta, en subirlo al máximo, ahí, Supercell lo bajará, ¿vale? bien, buena suerte me desea, vamos a, bueno, ciclamos así, tiene barril de esqueletos, mi rival barril de esqueletos, bueno, vale, efectivamente ya vemos que mi rival tiene al monje por ahí tiene lanzardos y seguro que tiene al fénix, 100% amigos, 100%, vamos con tronquito para ese lanzardos vale, tiene los duendes nuevos, cuidado, eh, cuidado porque tiene un tipo de logbait un poco extraño defendemos bastante bien, recibimos un poquito de daño de la habilidad del monje pero sin problema, comenzamos bien vale, o sea, que tiene logbait, no sé si tendrá cuete, no sé si tendrá fénix tiene pinta que en principio es solo el monje, vale, tiene pinta de que sí veamos a ver qué tal ok, caballero rapidísimo para que eso no pegue, vale, defendemos bien yo creo que mientras no sea mazos así de ciclado de fénix y monje podemos hacer cositas, vale contra este en teoría podemos hacer cositas vamos a atacar, de hecho, vale, se acaba de gastar fénix, 4 elixir vamos a atacar, a ver qué me tira vale, mala torre, infierno, la ha tirado mal y ahora un tronquito para el barril, vale y en teoría mi ballesta que va a conectar ojo, qué buena tiene, poco elixir vamos a hacer un caballero aquí para sacar del rango al monje no, usa la habilidad ¿qué? ¿qué? ¡llégame desde ahí! ¿qué me estás contando? esa no me la sabía hostia, claro, porque le da la... hostia, refleja desde su casa este hombre tremendo hard counter, le hace el monje a la ballesta ¿qué me estás contando? o sea, yo tenía pensado que desde cerca sí pero es que claro, como le pega la ballesta aunque esté lejos lo refleja y es que me revienta bueno, en teoría voy a seguir atacando que no tiene el monje aún lo acabo de matar, vale vamos aquí, bien, mala torre infierno ok, tronquito que va a llegar por acá vale bien, no sé si tendrá ya otro monje pero vamos, que amigo, usa la habilidad, vale te gastan mucho elixir y tengo otra ballesta no, no voy a atacar con ballesta porque le da al monje y me usa la habilidad y es que me revienta, eh muere ya, muere ya muere ya vale, murió ahora sí en la nuestra torre infierno vale, lanzardo es torre infierno vale, tronco tronco 100% tronco 100% vale, let's go está muy bien ok, hacemos aquí vale, perfecto larris ok eh... bueno, eso no puedo defenderlo a decir verdad le podría haber tirado bola de fuego pero vamos que mucho daño y ya tengo otra ballesta vale ya tenemos otra ballesta ok, a ver qué hace no, me la revienta claro imagino no, me la va a devolver ¡ah! sí, gilipollas no, no le he dado menos mal que no le he dado al monje, tío menos mal que no le he dado joder si le doy me la devuelve me castiga vale, bien se gasta tronco se gasta mucho elixir aquí también mira, fíjate que voy a ignorar ese y como tiene poco elixir esto debería ser gilipollas como mucho le da para la torre no, le da lanzardos no tienes elixir eso que conecta y gilipollas nos llevamos la primera partida gente pero como veis el monje le hace bastante hard counter a nuestra querida ballesta ¿eh? vale vamos con otra partida vamos a probar por ejemplo el mazo de de recolector mini peca ¿vale? venga, sí maestría quítate por favor vale, vamos a probar este mazo y lo vamos a probar en el camino que de hecho estamos a dos tres partidas tres partidas creo de subir de liga ¿vale? bien vamos a ello o sea que lo tengo puesto así vale, pues no esto es copas es que me lío un poco vale, esto sí esto es ligas lo otro copas perfecto vamos con la primera partida en el camino a ver qué tal nos va estoy en buena liga yo creo de momento para lo poco que he jugado poquito a poco subiendo vamos a ver qué tal va esto aquí ya la gente casi todo el mundo va con fénix y monje ¿vale? bien Larry primero espíritu otro espíritu y si no me tira efectivamente es lo que te digo vale, vamos con reina lo malo que si me tira el monje va a usar la habilidad y me va a reventar a la reina jode muchísimo espero que no vale, noble es que what the fuck tío o sea vale, habilidad habilidad y tronquito y no pega ok, defiendo bastante bien, mal ataque de mi rival para que veáis que gente sin manos que empieza atacando así de primeras no consigue nada tío y como se ha gastado el noble me voy al ataque a la contra y es que debería reventarte vale, bolita de fuego no uso la habilidad porque estoy medio empanado pero bueno que el pescador va aquí hago así para protegerla un espíritu y tienes tronco vale, tienes espíritu que lo tiras mal y eso que prácticamente va, vale no tienes elixir te tienes que comer ese espíritu y si tiras algo te tiro el recolector de hecho lo voy a tirar porque sé que llevo ventaja en elixir vale perfecto 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 recolector let's go vale, bien recargamos recolector que se viene al ataque tengo mini peca que hace bastante counter al noble vale y no tiene pescador en ciclo vale se gasta bola de fuego no estaría mal tirar recolector y acto seguido hacer monje y hacer predik o sea de predik cuando sepas que el rival tiene bola estaría bien lo reflejas y se la devuelves estaría bien no sería mala jugada ahora que lo pienso porque mantienes el recolector vivo encima le devuelves la bola a su torre es una locura eso seguro que lo vemos próximamente ya veréis vale vamos aquí con espíritu Larry su espíritu la verdad que me da igual absolutamente igual y uso la habilidad tira tronquito pero vamos que ojo vale me cargo todo pega 2 pega 2 vale le pega 2 y ese pescador que es malo vamos con mini peca un espíritu por acá y ballesta en ataque porque aprovecho que tengo el mini peca que le va a hacer bastante pupa al noble y me sirve me sirve bastante hacemos reina arquera para el fene dale otro bien me sirve me sirve me sirve tiramos espíritu eso que va a morir vale el huevo también me lo cargo y esperamos un poquito ok habilidad habilidad para cargármela rápidamente me usa la habilidad pero bueno da igual recolector por aquí a ver si quiere gastar bola se tiene que gastar pescador vale efectivamente me tira bola de fuego seguimos ciclando tronquitos pero quisiera solucionar yo ya esta partida para no perder mucho tiempo vale así que voy con reina por aquí se viene al ataque con noble malísimo el ataque de mi rival la verdad malísimo porque le voy a defender muy fácil y esto va a ser GG te gasta bola te ha gastado demasiado elixir amigo te hago así tronquito y esto que es partida ya no lo cuenta GG un saludo vale partida facilita facilita no me ha salido de momento nadie con golem de elixir monje eso debería reventarnos pero bueno vamos con Icebow que no la he probado todavía y me hace ilusión y ojito porque el monje con ballesta tenemos que probarlo en otro vídeo cuando me salga el monje que aún no lo tengo pero ojito que puede ser buena buena opción vale bien vamos con otra partida a ver si en este vídeo ascendemos de liga a liga 6 chicos M10 Sazuke top 95 del mundo 100% este tío tiene alguna guarrería vamos a ver que tal vamos a ver comienzas no quieres empezar bueno te ciclotronco bruja nocturna uff miedo me da golem o que que tienes lo bueno que tengo un mago de hielo me viene bien contra bruja nocturna para esos bats vale a ver que hace leñador pues puede que sea golem perfectamente no se si llevará fénix o algo se me haría raro que no 100% lo tiene que llevar vale se gasta baby me voy al ataque no tienes para golem ojo vale vamos con tesla aquí tiene cementerio ay fénix claro ya decía yo ojito porque cementerio con fénix suele hacer counter al golem de elixir está bastante bastante bien la verdad vamos con un mago para defender tanto el baby como el fénix por favor que ese huevo no me joda la vida mátalo bien vale bien 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 ok pues creo que va a tener cementerio con valquiria con fénix y no se si tendrá monje la verdad esperemos que no golem o sea que no es cementerio sino golem a cualquier cosa le ponen el fénix como ya vemos vale caballero aquí atrás a ver ahora que vale brujita desde ahí mira voy a tirar tronco y tesla espero que no me tires rayo la verdad no me gustaría que me tires rayo seguramente lo hagas al tesla y al caballero verdad ojo vale perfecto porque te hago tornado así el tesla aguanta bastante más me sirve me sirve me sirve vale me lo cargo todo tronquito no caballero rápido caballero rápido ese leñador dios al límite de milagro me lo va a reventar pero consigo defender vale bien menos mal estamos bien gol en rayo con félix vamos a ver veamos eh que haces vale baby desde atrás voy con maguito de hielo maguito de hielo y a ver que haces ahora me voy con ballesta al ataque uy perfecto 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 vale hacemos larris aquí mierda es que claro el fénix tío uff como me revienta vale me va a tirar rayo 100% no hacemos predica de rayo con caballero predica aquí bien hostia no también porque ha decidido no darle a la torre para reventarme todas las tropas y lo ha hecho muy bien eh lo ha hecho muy bien mi rival pero bueno vamos con tesla aquí para el baby y defiendo todo absolutamente que buena defensa que buena defensa vale tengo tropas vivas voy a defenderle absolutamente todo con ese caballero vale flechas que se gastó uy buenas flechas no me tendría que haber activado torre ahí me di cuenta tarde pero bueno vamos bien de momento vamos bien a ver donde gastas golem donde te gastas golem dímelo tengo tornado amigo tengo tornado y te voy a activar torre porque me da igual pero eso pega en torre la protejo con todo tiras rayo te reviento tiras rayo te reviento vale no tienes para rayo y esto lo protejo con todo y y y y y que buen tornadito buena partida un saludo vamos de momento de momento hemos ganado todas pero porque no nos ha salido un cerdo con golem de elixir y mierdecilla pero bueno vamos con otra partida vamos a probar otra con este mazo por ejemplo y ojito porque podemos ascender de liga fuera coñas puede que Icebow sea la mejor ballesta actualmente puede ser le voy a dar una oportunidad vamos a darle vamos a darle pero claro cuando llegue un tío que te acumule dos fénix con espejo un monje un golem de elixir y que no puedas tirarle cuete porque con la habilidad te lo refleja a ver dime tú como defiendes eso pero bueno contra Drogba 11 vale tiene fantasmilla partida para subir de liga a liga 6 luego en directo seguramente estaré intentando subir al top a ver que sale con los mazos que pueda porque no tengo ni bueno el feliz lo tengo a bajo nivel y el monje pues no me ha salido todavía pero bueno vamos a ver eh que hace mi rival tiene pescador tendrá noble que tendrá que tendrá amigos vamos con Tesla aquí al centro vale perfecto ok tiene zapis también por ahí mi rival puede que sea mazo y noble no esqueleto o esqueleto gigante con puercos efectivamente bueno vamos con caballero aquí vale ese pescador que va a morir mi Tesla también desgraciadamente pero bueno consigo defenderle ahí y un buen tornadito a ese fantasma no no me va a dar tiempo si si eh si mátamelo mátamelo y te hago así vale y Tesla al centro un poco mal tirado pero bueno me tenía que activar torre y poner Tesla rápido así que bien ni tan mal gente ni tan mal y caballero para defender esto y la verdad que con la torre activada pues está bastante bastante mejor la cosa me sirve ok partida importante eh partida importante para subir de liga no puedo perder que si no me bajan un escalón vale ok me tira bruja madre ok eh maguito de hielo por aquí bien defendemos bastante bien y ahora en teoría no tiene esqueleto gigante o si lo tiene bueno vamos a poner Tesla al centro no tengo prisa vamos con paciencia vale tiene pescador eso nos genera puerquito y ya casi entramos en el por dos me sirve seguimos ciclando tronquito por acá a torre vale o incluso cueta esos zapis venga va cueta los zapis me sirve vale el Tesla que muera me da un poco igual si te digo la verdad vamos a defender bien ahí con Larry hacemos caballero desde atrás perfecto y maguito de hielo para ese zapi no quiero recibir nada de daño y pues bueno también me sirve para defender el esqueleto gigante vale vamos a defender aquí con esto no tiramos Larry porque esa bruja me jode bastante pero fijaos como ayuda la torre activada tiramos un tornadito ahí para que no me reviente esa pandilla y ahora con un caballero aquí defendemos absolutamente todo bueno y Larry por si acaso y la verdad que esta partida pinta bien vamos con Ballesta defensiva bien a ver que hace ahora el colega vale no tira nada ok y esqueleto desde atrás pues lo mismo nos ponemos defensivos vamos aquí con tronquito vale bien caballero que continúa por acá y efectivamente ahí tenemos puercos me tirará puede ser vale tornadito para la pandilla bien correcto está correcto ok y ahora como está defendido me voy al ataque con todo es la mía es mi momento bien no tiene aún no tiene aún el esqueleto vale ya lo tiene ya lo tiene pero me cargo al zapi vale protegemos bien la Ballesta tornado para que la bomba no sea ningún problema vamos vamos y Ballesta que conecta vamos me tienes que tirar puercos pero te voy a defender con mago de hielo y en cuanto te defiendas salgo al ataque vale tronquito por aquí me presionas malamente porque te cojo ventaja de elixir y me voy al ataque no tienes esqueleto gigante que yo sepa te quedo una carta te rindes te rindes GG amigos nos llevamos la partida y a ver hemos ganado todas las partidas y llego a la conclusión de que la Ballesta vale en copas así bajas y no en el top se puede jugar ¿no? también tener en cuenta que hemos jugado la partida 1 de gran desafío vamos a darle una última partida a ver si nos toca el gol en ojito cositas recogemos el oro recogemos el cofre que me salga no sale nada nada de nada gente y esto pues bueno lo vamos a dejar así da un poquito igual y nada ya estamos en Liga 6 poquito a poco subiendo si os queréis pasar luego por mi canal de Twitch voy a estar subiendo vamos a ver si podemos subir al menos a Liga 8 ¿vale? intentaremos más obviamente pero bueno poquito a poco vale chicos una última partida con por ejemplo Ballesta vale la de Recolector porque sí vamos con la de Recolector porque en gran desafío la normal ya la hemos probado así que vamos con ella vale sí no de hecho fíjate tú que vamos a echarle un ojo con monje ¿vale? vamos a ver qué tal con monje y en otro vídeo tal vez lo traiga más a fondo ok aquí no puedo cambiarlo tiene que ser desde aquí quitamos caballero ¿dónde está el monje? aquí está vale perfecto última partida vamos a ver vamos a ver qué tal quiero que me salga un tío con golem de elixir vale se llama Es se cree que lo va a tener fácil vale a ver chicos vamos con espíritu para ciclar qué qué haces tío qué haces colega qué haces 2.6 o qué tiene pinta de 2.6 pero bueno me voy al ataque con ballesta y a ver qué hace este hombre querido vale mosquetera un poco turbia te la voy a matar bola de fuego y no tienes elixir espíritu para tu espíritu y GG GG amigos GG eso que conecta te gastas tronco vale 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 pinta bien pinta bien ok a ver GG no está igualada pero viendo que mi rival empieza súper agresivo se gasta mal la mosquetera que no la protege yo diría que GG no le sabe monje desde atrás vale monjecito desde atrás sí tengo el monje qué pasa pero soy humilde y lo juego con ballesta que está en la mierda no pasa por sus mejores días vale ok vamos a usar la habilidad y me cargo rápidamente al cañón y encima le robo daño en torre mira mira ahí está y a la mosquetera también madre es que es una locura el monje es una locura pero el fénix está mucho más roto creerme vale se ha gastado mucho elixir por allí así que me voy al ataque seguramente me tire el cañón acá cañón vale el monta pues vamos con arqueras tronquito y defendemos la mosca y con la ris vale perfecto te tienes que gastar bola de fuego ballesta que conecta y te hago bastante bastante daño amigos sí ponme los ojitos juguetones pero continuamos a ver a ver qué haces calculo que tiene una gotita menos delixir más o menos vale bien sin problema ok ahí está el espíritu bueno vale amigo vale voy con el monje si me tira bola a torre y al monje reflejo la habilidad no creo que lo haga no creo que lo haga pero estoy atento tírame bola que te la mando para tu torre venga va tírala no no se atreve tiene miedo tiene miedo ojo eh porque es muy buena también cuando le tienen que tirar bola a la ballesta poner al monje ahí ahí está no tiré tarde la habilidad o sea hay que hacerlo modo predict hay que hacerlo predict porque si no no funciona vale me voy por la otra vale correcto hay que estar muy rápido y hacerlo predict si no no da tiempo contra bola vale la bola es muy rápida vale buen espíritu buenas arqueras y a ver que haces quiero que me tire bola de fuego ahora ahora habilidad habilidad tira bola tira bola no le sabe le sabe le sabe vale amigo ahora si tira bola o no mira salta por aquí y eso conecta en torre ahí está que buena que buena que buena te gastas tronquito vale te pones la banderita te rindes y eso que sigue pegando el monje le mete guantazos a la torre y te sigo atacando bro a ver que haces te rindes vale GG chavales hemos ganado todas las partidas de este vídeo vale pero tampoco es que hayamos jugado contra gente no me ha salido ningún gol en delixir y me extraña porque llevo jugando o sea ha sido ponerme a grabar el vídeo y no me sale ni uno y fíjate tú que todas mis partidas han sido contra eso y da asco pero bueno chavales que ya lo estaréis viendo a vosotros os saldrá casi todo el tiempo lo mismo y la ballesta contra eso me hubiese gustado en el vídeo probarla contra ello pero bueno conclusión sigue jugable vale pero contra gente buena y que te lleven guarrerías aunque sean malos o buenos ya os digo yo que está un poco out y yo diría que la mejor ballesta para este meta yo diría que es Icebow vale le voy a dar una oportunidad a esta ballesta de esta temporada voy a tratar la probaré luego en directo trataré de subir copas con ella y a ver que tal así que nada chavales espero que os haya gustado este vídeo no os preocupéis vale la ballesta ahora está un poco injugable pero ya os digo yo van a bajar el Fenix 100% porque rompe el juego no os preocupéis ballesteros míos nos vemos en la próxima chao chao un saludo un saludo